¿Qué pasó allí? No sé, pero las cifras de ausentismo en el mundo son preocupación. Chile no es la excepción. Vamos a conversar de este tema porque el año pasado, hasta a misma altura del año, estábamos hablando de esto mismo, adelantándonos quizás a esta suerte de pandemia mundial en la educación. Está Marcela Marzolo, que es directora ejecutiva de la Fundación Educacional de Oportunidad. Marcela, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Matías. En ese momento era la novedad. Ahora, ustedes estaban presentando, ahora viene la segunda versión, este plan Haz que despeguen, que justamente era buscar incentivos, ya me contará cuáles de este año, para que los niños que dejan la escuela o no van, que son ausentes crónicos, para que vayan y premiarlos por ir a la escuela, premiarlos por ir a la escuela. Así es, la preocupación está presente. ¿Cuáles son los niveles de ausentismo nuestros? ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Cómo evoluciona este problema en Chile? Bueno, en Chile, como tú decías, en comparación con el estudio que se hizo en Estados Unidos, donde hoy día es alarmante para ellos tener 26% de estudiantes con ausentismo crónico, que es faltar más del 10% de los días de clase. ¿Eso es ausentismo crónico? Eso es ausentismo crónico. ¿Faltar más del 10% en un año? Sí, que son como entre 18 y 20 días, dependiendo de la cantidad de días que haya lectivos en el año. Nosotros en Chile tenemos niveles mucho más altos. En el escolar, un 52% de niños... Sí, 50,2, ¿no? Claro. Es el dato que yo tengo. Sí, en el escolar. Pero nosotros en Educación Parvularia, como fundación, hace 10 años hicimos un estudio y un 65% de los niños de prekínder y kinder, faltaba más del 10% de los días a clase. O sea, hace mucho rato que en Chile, en la parte más preescolar, las familias creen que es opcional, que en una de esas podrían ir al colegio a los niños cuando esté bonito el día y no haga mucho frío. Eso, bueno, eso es lo que nosotros hemos visto y en el fondo, claro, son niños más tiquititos, no es obligatorio entre los 0 y los 6 años, ¿verdad? Pero hay como una falta de valoración de la importancia de la educación en este nivel, que es clave, es un nivel, es una etapa de la vida en que el desarrollo cerebral es muy rápido, que es muy importante la estimulación que exista para que pasen esos, se generen esos aprendizajes, que son la base para aprendizajes posteriores, pero también tienen que ver con el bienestar y los aprendizajes y desarrollo de los niños hoy. Y eso, sí, nosotros lo hemos visto a lo largo de los años, con la pandemia se acrecentó, y hoy día en educación parvularia tenemos un tema de matrícula, la matrícula ha bajado. O sea, en Chile hay un 52% de cobertura en educación parvularia entre los 0 y los 6, y la matrícula en prekínder y kinder siempre era bastante alta, de hecho había como 94% en kinder de cobertura y 90% en prekínder. Y hoy día ha bajado eso, está bajo el 90% en prekínder, muchos lugares tienen salas de prekínder vacías, no sé si tú supiste, en Renca se hizo el bono prekínder, un incentivo económico para las familias para que matrículen a sus hijos. ¿Y funcionó? Lo están probando, pero en el fondo lo tuvieron que hacer porque tienen salas que están vacías, tienen 50% de matrícula. ¿Y qué pasó en que las personas entendemos, aquí no hablemos de unos u otros, por la sociedad, esto es una cosa global, entendemos que o dejamos de tener, pues tú dices que retrocedemos, el valor que tiene la educación temprana. ¿Qué cambió? Porque esto es antes de la pandemia, ahora se acrecentó, pero ¿qué nos ha pasado? ¿Estamos transmitiendo mal la importancia? ¿Es responsabilidad de alguna política mal diseñada o implementada? Bueno, nosotros por un lado sí apostamos a que hay que hacer una campaña como la que estamos haciendo, este haz que despeguen, para promover la asistencia a educación parvularia y para informar a las familias, para decir lo importante que es esta etapa de la trayectoria educativa y que los niños vayan. Ahora, hoy día no sabemos muy bien qué está pasando, por qué hay menos niños matriculados en esos niveles, por ejemplo, y si en niveles más chiquititos, donde obviamente es mucho más baja la cobertura, hay un poco más de niños matriculados. Entonces, está pasando algo que todavía no está en las respuestas y hay que saber qué está pasando. Pero lo que sí nosotros sabemos como fundación, que los niños faltan mucho a clase. Ese es otro tema, una cosa, que van, se matriculan menos niños en la prebásica, pero ahora lo que nos vamos a referir es, estando matriculados, ¿por qué tenemos más del 50% en edad escolar con ausentismo crónico? Es decir, que faltan más del 10% de los días. ¿Por qué y cómo? Si estuviste el año pasado exactamente aquí, ¿hemos mejorado en algo? Bueno, el año pasado mejoró un poco la asistencia a educación parvularia. Lamentablemente, en Chile no tenemos el dato de cantidad de niños con ausentismo crónico en educación parvularia. Ya, pero en la escolar completa. En general, mejoró un poco, pero igual sigue siendo súper alto el porcentaje de niños que tienen ausentismo crónico. O sea, eso sigue siendo un desafío hoy día, como tú decías, en Chile y en el mundo. Y la idea es generar estrategias y ver también qué está pasando, porque esto no solamente depende de si la familia decide o no llevar a su hijo o si el estudiante decide o no asistir. También tiene que ver con las condiciones de los establecimientos, con cómo se sienten los niños en los establecimientos. También hay más problemas de salud mental. Y hoy día, bueno, el Ministerio tiene el plan de reactivación, uno de los ejes, el tema de desarrollo socioemocional. Pero sigue siendo un desafío. También hay un eje de asistencia y revinculación. Pero sigue siendo un desafío. Parece que hay una correlación directa entre aquellos países que tuvieron más tiempo cerrado los colegios, que Chile lamentablemente estuvo bien en la delantera en ese triste récord. Una correlación de los que tuvieron más tiempo cerrado los colegios en pandemia con el ausentismo de ahora, ¿no? Puede ser una de las causas. Lo que sí se vio, obviamente, que nosotros, o sea, hubo una gran pérdida de aprendizaje en los estudiantes, eso se vio en el primer CIMSE que tuvimos, el CIMSE del 2022. Y se vio también ahora la recuperación, ¿verdad? Hubo un salto importante en los estudiantes de cuarto básico. Y eso también tiene que ver con que los niños han estado yendo a los establecimientos. Entonces, claramente, el factor escuela es tremendamente relevante cuando hablamos de aprendizaje de los estudiantes. Pero, ¿por qué están faltando? Bueno, nosotros hacemos un montón de estrategias. ¿Qué estrategias le recomendarías tú a alguien que está vinculado a la educación, que tiene este problema y que está escuchando? Nosotros tenemos, por un lado, estrategias universales, que son estrategias para todo el grupo, que tienen que ver con la promoción de la asistencia, con motivación a los niños, con trabajo con los apoderados, con temas más de escuela, de prevención de enfermedades. Pero también hay una estrategia que es clave. De hecho, ahora vamos a tener un seminario el 17 de abril. Viene un expositor extranjero que trabaja con un modelo que tiene que ver con crear grupos de colaboración. Nosotros le llamamos comité de asistencia, donde se ve por qué falta cada uno de los niños y niñas. No solamente como el grupo general, sino que el niño que está en riesgo de tener ausentismo crónico, por qué está faltando, cuáles son las causas y diseñar estrategias que tengan que ver con esas causas y obviamente ir probando y ir viendo si tiene o no impacto las distintas estrategias. ¿Las distintas estrategias que ustedes han probado, ya tienen testeadas las respuestas? Sí, las estrategias nuestras están probadas, tienen impacto, mejoran la asistencia. Es un estudio que hicimos hace algunos años y el año pasado lanzamos un paper con recomendaciones, con mostrar que estas estrategias... Pero bajar del paper a los colegios y del colegio a las familias, porque al final son, creo yo, las familias que tenemos que extender, lo importante es que un hijo se exponga a la enseñanza, que vaya a un colegio. ¿Qué experiencias tienen ustedes o han visto ustedes que resultan mejores? Bueno, lo que te comentaba, estrategias para todos los niños, estrategias de sala, de aula, y ahí nosotros tenemos un superhéroe de asistencia, estrategias como un rincón de salud, donde los niños aprenden cómo prevenir enfermedades, ese tipo de estrategias, pero también estas estrategias focalizadas donde se hacen, por ejemplo, se trabaja con los apoderados de los niños que están faltando mucho, se hacen planes, se dicen, o compromisos, va a faltar, no sé, menos en el próximo mes, se prueba si eso funcionó o no, y se ve obviamente las causas, o sea, si el niño falta por un tema de transporte, en el fondo hay que apuntar a esa causa, si falta por un tema, no sé, que ha tenido reiteradas enfermedades, eso es otra causa, entonces en el fondo hay que ver muy bien por qué está faltando y apuntar a esas causas. Claro, nosotros estamos trabajando con muchas organizaciones, con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con Fundación Integra, traspasando toda esta estrategia para promover la asistencia. Y el año pasado, Marcela, que recuerdo que viniste la primera vez a contarnos de esta campaña, que despeguen, primero cuéntanos de qué se trata, cómo fue el año pasado y cómo está planteada para este año. Ya, bueno, esta es una campaña de promoción de la asistencia a educación parvularia, tiene un concurso asociado que va a premiar, así como también lo hicimos el año pasado, 16 niños y niñas de las 16 regiones en Chile, con un viaje a la NASA, al Centro Espacial Kennedy, que está en Florida, Estados Unidos. Fuimos en enero con los 16 ganadores, con 15, la verdad, una familia no pudo por un tema de visa, ellos tuvieron otra oportunidad, fueron a otro lugar, y con estas 15 familias, fueron el niño y su apoderado, estuvimos ahí en este centro espacial maravilloso, la verdad es que fue una experiencia preciosa para ellos, para muchos, nunca habían salido del país, hoy día son nuestros embajadores de asistencia, hemos visto que están súper motivados, motivando también a... ¿Quién puede participar de esto? Bueno, igual que el año pasado, niños desde el nivel medio menor, que son a los 3 años, hasta el nivel de kinder, de jardines infantiles y escuelas públicas y particulares subvencionadas, pueden postular desde el 15 de marzo, se abrió hasta el 28 de junio. ¿Solo para niños de qué edad? Entre los 2 y los 5, en el fondo, 2, 3 años hasta los 5, que son estos niveles de jardín infantil y prekinder y kinder, que están en las escuelas principalmente. Vamos a cerrar el 30 de junio, ya llevamos más de 5.000 inscritos, nuestra meta son 20.000, el año pasado la meta eran... llegamos a 8.000 inscritos, 9.000 inscritos el año pasado. La idea también es premiar a los establecimientos, que tengan niños, los niños ganadores, y como te decía, estos son embajadores de asistencia, hoy día tenemos en las 16 regiones en Chile, a estas familias, donde van a los medios y han tenido distintas entrevistas, nos mandan, nos dicen que ya sus hijos son premiados, empezaron los jardines y las escuelas a premiar por asistencia, empiezan a pasar esas cosas, los niños de su jardín o de la escuela también están asistiendo más, se motivaron mucho, hoy día ya saben que este concurso es de verdad. ¿Qué cobertura tiene esto en todas las regiones? Sí. ¿Cuántos colegios participan para ver la dimensión de la cobertura? Son 11.000 y tantos colegios, en esa edad hay cerca de 700.000 niños que podrían participar. ¿Y cómo participan? Ellos tienen que meterse a nuestro sitio www.asquedespeguen.cl www.asquedespeguen.cl Y ahí hay un formulario y es muy simple, la postulación del nombre de su hijo, el RUT, y es súper simple. ¿Postulan por familia, no es a través del colegio? No, por familia, pero el colegio también que después tiene que certificar, porque tienen que tener 90% más de asistencia, ese es el requisito. De hecho, el año pasado nosotros sorteamos cuatro niños por región y fuimos viendo quiénes tenían, y lamentablemente en algunos casos los primeros sorteados no tenían el 90%. Al agua, por no tener el 90%. Entonces eso es súper importante. Y cuando el centro educativo nos muestra que tuvieron la asistencia, también validada por un notario, ahí ya nosotros también vamos a premiar al mismo centro educativo. Esto de la Fundación Oportunidad, ¿sí? Fundación Educacional Oportunidad, ¿no es así? Sí. Y esto entonces, entre el 15 de marzo, o sea, ya estamos, estamos funcionando hasta el 30, ¿no? Hasta el 28 de junio. Claro, ahí cuenta la asistencia, pero el 30 se cierra, que es domingo. Ya, y ahí se evalúa cuáles cumplieron, y ahí se va el sorteo, y el viaje es en enero. Y el viaje es en enero. Para las 16 personas, o sea, niños o niñas y sus apoderados. Y sus apoderados a la NASA nuevamente. A la NASA nuevamente. Sí, así es. Así es que... Bueno, ojalá que toda esta cosa, más allá del viaje precioso que algunos pueden gozar, es que genere esta sincronía, ¿no es cierto?, la voluntad de este círculo virtuoso, de que es importante ir, no solo por ganar el premio, sino que ir a las escuelas, ir a los colegios, para evitar este problema que tenemos en Chile, que es problema mundial, pero en Chile lo tenemos más agravado. Hay un 10% de niños o niñas que son inasistentes crónicos en Chile. O sea, no, en Chile escolar 52% de niños, y en educación parularia... Perdón, faltar más del 10%. Faltar más del 10%. Faltar más del 10%. Qué buena corrección. Pero en educación parularia es más, es el 70, 75, sí. Claro, tenemos un 50% de nuestra escolaridad que es inasistente crónico. Así es. Y es dramático lo que puede suceder desde allí. Así es. Bueno, Marcela Marzolo, te agradecemos mucho. Directora Ejecutiva de Fundación Educacional de la Oportunidad. www.hazquedespeguen.cl H-A-Z que despeguen para poder entrar, participar en una de esas, viajar a la NASA, padre o madre e hijo o hija. Así es. Muchísimas gracias, Marcela, por estar aquí. El otro año nos vamos a ver de nuevo, a ver si tenemos mejores cifras. Y nos convenzamos de lo importante, que ir al colegio, a la escuela, al jardín, no es opcional. Es parte de nuestra obligación llevarlos, estar, acompañarlos y educarlos. Gracias, Marcela. Te voy a ir muy bien.